Hola, ¿qué tal familia grandes? Bienvenidos a Garnetar Actual y hoy tenemos aquí una partida de carreras, pero de una saga que seguramente conoceréis por aquí por los más clásicos del lugar. Quería traer algo así un poquito distinto porque, bueno, hoy habrá sido el gran premio de Mónaco y habrá sido un día pues con muchas cositas de por medio. Así que vamos a traer algo así de carreras, pero más ligerito. Seguramente además lo publicaremos en domingo por la noche. Y bueno, la saga, como digo, la conocéis aquí los más clásicos, Carmageddon, y este es uno que salió hace unos cuantos años. Vamos a probarlo a través de PlayStation Plus y bueno, pues a ver qué está, a ver qué tal está el juego. Vamos a probarlo por aquí un poquito, así que a ver cómo está planteado, a ver si es divertido sobre todo, ¿no? Aplasta un peatón con terrestrenero para conseguir la bonificación Martinete. Bueno, bueno, aquí que nos meteremos directamente, no nos deja en modo libre, no nos deja el garaje. ¿Qué dice aquí? ¿Modo trayectoria? Vale, o sea que primero hay que entrar en modo trayectoria, ¿no? Vale, o sea, hay que hacer modo trayectoria, habrá que hacer como un pequeño tutorial o lo que sea. Vale, podemos entrar aquí. Uy, Max Damage, mítico Max Damage, ¿eh? A ver las características, 1,3 toneladas, 1,55, vamos con Ana, Dai Ana, vamos allá. Machacando cachorritos con martíos, locura desenfrenada, más difícil que montar, vamos a dificultad intermedia, ¿no? Vamos a esto, a ver qué tal está planteado. Destorza a todos los oponentes. Bueno, ya sabéis que son diferentes formas de ganar una carrera en Carmageddon, ¿eh? Claro, como dice ahí abajo, el método que elijas, eso es lo grande que ha tenido siempre la saga Carmageddon, ¿no? Que tú puedes ir a ganar una carrera completando las vueltas del circuito, pues tres vueltas, pasando por todos los puntos de control, por todos los checkpoints, o puedes ir a matar a todos los enemigos. Si te fulminas a todos los rivales, si les destruyes el coche a todos los rivales, también ganas la carrera. Que creo que es como todos intentábamos ganar la carrera, por lo menos en el primero y en el segundo, ¿no? En los Carmageddon de PC se intentaba ganar precisamente reventando a los rivales, ¿no? Pero bueno, vamos a probar un poquito, a ver qué tal, a ver qué tal está planteado el juego. Y ya está. Juego, aunque estoy desde Play 5, pero representa que es un juego de Play 4, lo que pasa es que es retrocompatible, ¿vale? Bueno, aquí estamos con reloj para acelerar, aquí puedo ir atropellando ya gente. Vale, pasamos por el punto de control. Bueno, bueno, ya nos han hecho ahí la jugarreta. Vale, mantén triángulo para reparar. Vale, nos cuesta unos créditos, pero está bien. No sé si me puedo... ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Primero, primero! ¡Oh! No pensaba que iba a explotar. ¡Madre mía! Empieza el tema aquí, ¿eh? Empieza el tema. Vale, ahí nos marcan los oponentes. Vale, eh... Vale, ahí vemos el mapa del circuito. Vale. Bueno, aquí veo que hay gente con ganas de gresca. Vamos a pegar aquí un buen tortazo. Buen choque frontal. Vamos a por este. Ese también ha explotado. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Este también puede estar ahí, ¿eh? Vale, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda en pie? Aquí nos queda uno en pie. Necesita reparar. Vamos a reparar. Aquí puede haber torta mortal, ¿eh? Este estaba muy tocado. No sé... No sé cómo no ha reventado ese coche. ¡Oh! Está aturdido. Hostia, qué chulo. Le pone ahí como un gesto de aturdimiento. A ver, lo que tenía muy guapo también... Bueno, se ha caído de la bici usted. Este está listo, ¿eh? A ver, espérate, espérate. A ver si esto lo podemos llevar... A un sitio que mole. ¿Qué hay, por cierto? Ahí voy a ir pillando esto. Ficha de mejora. Ahí está. Ha caído. Nos queda uno, ¿no? ¿Y qué es ahí el interrogante? Creo que hay un interrogante. Invulnerabilidad. Hombre, esto no está mal, la verdad, ¿eh? Esto no está mal. ¿Y esto? Como teníamos invulnerabilidad, no pasa nada. Buena acrobacia, sí. ¿Quién queda? Vale, está por aquí, ¿eh? Espérate, espérate. Está por aquí, está por aquí, ¿eh? De la exploración tiene su recompensa. Sigue el punto del mapa por el estadio. Demuestra a los Bisons tu afición. Vale, vamos para allá. Pero por el agua no. Vale, vale. O sea, aquí nos van a ir marcando también como algún objetivo, ¿no? Bueno, este es el mítico estadio. Bueno, no estará hecho exactamente igual, pero... Ah, pero que están en partido, además. Bueno, bueno. Has conseguido una maniobra. Repetición. A ver. Modo de reproducción. Repotación. Vale, bueno, esto. Vale, vale, vale. Esto está bien. Esto es porque hay repeticiones, ¿eh? A ver, podemos ver las repeticiones. Que esto siempre mola también. Perfecto. Si yo lo que quiero saber es dónde está el último. Vale, de hecho... Este está viniendo hacia aquí, ¿eh? ¿Seguro? ¿Estamos seguros? Bonificación de vale. Porque le he pegado el golpe ahí como de costado. Sí. Siempre se van a ver muchos power-ups y tal. Repartidos por el mapa. Pero vamos a por él a cañón, ¿eh? Y se acabará la partida. Ahí está. Encima hemos hecho un combo porque al destruirlo también nos lo lleva por delante a un... ¿Eh? A un... A un peatón. Bueno, un jugador en este caso. Y veo que nos marcan ahí con el icono, con la calavera. Eso es porque hemos ganado la carrera por destruir a todos los oponentes. También podríamos haber ganado por completar todas las vueltas. Y luego está la tercera, que yo esta no la he hecho... Esto yo ni siquiera... Esto estaba en los clásicos, tío. ¿Por matar a todos los peatones también ganas la carrera? A mí eso no me suena. Aparte es que a alguno siempre se lo puede llevar puesto la máquina, ¿no? Ahí está. Dai, Ana. Vale, pues nada. Roba los coches de oponentes destrozados. Vale, hemos robado el cáter. Vale, continuamos aquí. Y bueno, esto está bien. Esto la verdad es que es bastante clásico. Son juegos los de la saga Carmageddon. A ver, a día de hoy... Hablo de los clásicos y esto pues también veo que le puede pasar un poquito igual. Son juegos para echar el rato, ¿no? Son juegos que, bueno... Molan bastante, pues eso, para echar el ratillo. Vale, aquí desbloqueamos... Aquí es como el clásico también, que habrá como diferentes escenarios, ¿no? Exactamente. Vale. Quiero mirar... Ah, ya nos dejan aquí modo libre, multijugador y mi garaje. A ver, ¿puedo meter aquí alguna mejora? A ver, recambios. Vale, hasta que no llegamos a ciertos capítulos, como veis ahí, no se desbloquean algunas mejoras. Marro trasluciente. Vale, esto es lo que tenemos equipado. Bien, diseño... Vale, eso... Sí, puedo cambiar el color. Yo este me ha molado mucho de color rojo. Qué chulo este de aquí, ¿no? El gato salvaje, qué chulo este diseño, ¿no? Veo que no está en color rojo, no pasa nada. Y las llantas, ¿qué? También se desbloquean luego más adelante. Bueno, aquí un poquito, como veis, de opciones de personalización, que esto siempre está bien en los juegos de carreras, la verdad. Este es el que hemos robado. Este es el... Ah, este es el que hemos robado, ¿eh? Count Slash. No me molan esas cuchillas. Esas cuchillas son muy buenas para peatones, pero este es el típico coche que con esa estructura de cuchillas cuesta mucho matar a los rivales. Este, por ejemplo, tiene un morro mejor para... Este es bueno para peatones, obviamente. Uh, Anihilator, mítico. Este era de Vlad, claro, efectivamente. Hostia, pero estos son los personajes clásicos, ¿no? L-101 también estaba. Sí. Me gustaban los míticos hermanos Grimm, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir a por otra carrerita, aquí en el modo trayectoria, claro. Vamos allá. Nada, esto ya digo, va a ser una partidita, pues, para... Un poco, pues, para completar el día, ¿no? Como esta mañana o domingo no habremos tenido carreras, porque es eso, es el Gran Premio de Mónaco, ha sido el Gran Premio de Mónaco. Lo habremos estado viendo juntos en directo y... Hacemos todas las carreras de Fórmula 1 en directo, por cierto. Entonces, bueno, habremos estado en directo, como digo, y... Y entonces no nos daba para meter la carrera y luego tal, o sea, habría sido todo muy junto y... No, no. Y habrá... Tenemos semanas para hacer y días para hacer otras cosas, ¿no? Así que... Pero esto está bien, esto para cerrar el día y tal, yo creo que va a estar divertido. Dice, es el primero en llegar a 8 puntos de control, nos dice ahí arriba, ¿no? Frenio de mano instantáneo. Eso es para frenar incluso en el aire, nos dice. Interesante, ¿no? Vale, entonces hay que completar aquí... 8 puntos de control. Vale, vamos hacia la izquierda ya, directamente. Vale, aquí tenemos uno. Me quedo con esta gente que tiene ganas de gresca, por lo que veo. La flasca ha alcanzado el punto de control. Estar aquí nos estamos entreteniendo con esta rata. Me empujó un pélvico, vale. Veamos allí que lo estoy viendo ya, el punto de control. Podemos quitar encima... Alguno de estos, de todas maneras, ¿no? Porque veo que están molestando mucho esta gente. Estamos aquí, ¿eh? Vale, bien. Esto entonces es como una modalidad de juego de... Pues de eso, de puntos de control. Y será el que antes llegue a 8. Bueno. Esto no está mal, pero... A mí lo que me molan son eso. Las carreritas... ¡Uf! Las carreritas en modo libre y... Y que cada uno pueda ir a intentar ganar la carrera como... Como quiera. ¿Qué está aquí dentro? Me voy a meter por aquí. No sé aquí lo que hay. Aquí hay muerte. Joder. Vale, va, va, va. Necesitas reparar. Reparo, reparo. Los daños están arriba. No sé si mi cámara molestará un poco. ¿Dónde está aquí el... Punto de control? ¿Qué es por aquí? Esto no tiene buena pinta, ¿eh? Esto no tiene buena pinta, aunque hemos hecho... Una filigrana al menos. Hostia, perdón. Ahí se iba a ensuñar las ruedas, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a... ¿Dónde está? Es que creo que está el punto de control en la altura, ¿no? A ver, un momentín. Creo que estaba aquí, ¿no? Ahí está. Vale, punto de control. No nos ha salido la filigrana. Torta importante. Adelante. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, veo el punto de control allí. Esto ya digo. Esto, bueno, está bien y tal, pero... Lo que nos mola es... Mierda. Lo que nos mola es las carreritas ahí a ver... Y a ver lo que pasa, ¿no? Hay un pequeño trompo, amigo. Ibas tú muy embalado. Vale, esto es la salida por la izquierda. O sea, que esto está... Ahí, lo veo. Bueno, pero está entretenido. Lo veo bastante clasicote, en realidad, ¿eh? Hay que decir que lo veo bastante clasicote. Siete... Y nos queda uno solo, ¿eh? Vale, ahí está. Vamos para allá. Vale, bueno. Este era un modelo de A, pues eso. Para ganar simplemente... Haciendo primero los... Los puntos de control. No está mal, no está mal. No está mal. Fíjate que la máquina no estaba haciendo nada. Bueno, esto, todo esto lo saltamos. A ver qué puntos nos dan ahora. Yo creo que todavía no tendremos, ¿no? Para el siguiente nivel. Vamos a ver ahí. No, 53.000. Por tanto, nos faltará otro evento más. Pero bueno, nos quedamos ya muy cerca. Vamos a hacer esto. Carrera a muerte. Sé primero en completar tres vueltas. Vamos allá. Vamos allá. O sea, esta hay que ganarla dando las vueltas, ¿eh? Ah, no. Me dejan elegir. Vale, vale. Me dejan elegir aquí. Destrozalos para robarle las vueltas. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que para robarle las vueltas? Y dicen por ahí, reviste. Vale, le van a robar Razor Bill. Acaba con este coche para añadirlo a tu garaje. El tipo de carrera de la muerte. Hostia, esto es muy guapo. El boing, boing, ¿eh? Esto es cuando pillabas... Bueno, eso es una locura, tío. Algunas de las mayores locuras en Carmageddon, en el original. Me acuerdo que se podían hacer con el... Bueno, no sé si se refiere exactamente a eso. Cuando pillabas el... Había un power up que eras como una bola de pinball. Eso era increíble, tío. Pero hay que poder robar vueltas. Madre mía, la que hemos montado ahí, ¿eh? Madre mía, la que hemos montado ahí. Ese ya ha muerto. Nos lo quitan del camino. Pero quiero más, ¿eh? Quiero más. Quiero más. Y aquí hemos trompeado un poquito en la hierba. Aquí él se escapa. Estos ahora están corriendo. Estos no quieren ahora... Vale, el circuito no es muy complicado. Tortazo mortal. Ahí está. ¡Qué bonito, por favor! Y ese además era el Razor Bill, ¿eh? Buena maniobra. Este también va a tragar barro, me parece a mí, ¿eh? Mierda. Reparo, reparo. Bueno, bueno. Sándwich de carne. Joder, tío. Venga, vamos. Vamos a por esta gente. Que no se nos escapen, ¿eh? O aquí podemos tener una oportunidad a esta. Lo único que los veo un poco blandos. Igual esto habría que ponerlo en dificultad en la más alta, ¿eh? Sí, lo digo porque... Veo que están un poquito blandos. Buah. Aquí nos ha ido por un milímetro, tío, de poder meterle... En la horquilla. Antes de la horquilla haberle podido meter el tema. Venga, que vengo con ganas, ¿eh? Vengo con ganas. Lástima. Falta un poquito ahí también. Esto quiere... Esto quiere pelear, además, ¿eh? Bueno, esto es Carmageddon, puro y duro, la verdad, ¿eh? O sea, esto lo dio como algo muy bueno, ¿eh? Esto es Carmageddon puro y duro. Vamos a seguir corriendo. Que veo que ahí hay una buena... Una buena recta. Vale, podemos meter a este un guantazo industrial, ¿eh? Eso pasa un poquito. A ver si lo puedo llevar al muro. No. Vale, bueno, vamos a completar esta vuelta. Aquí está el punto de control número 5. Hostia, pero hay gente que ya va por allí arriba, tío. Es que estoy viendo ahí a unos, pero no sé si se han completado la vuelta o no. Reciclado, madre mía. Vale, vuelta completada. ¿Y ahora qué? A lo mejor es que cuando matas a un coche le robas la vuelta. ¿Puede ser eso? Vale, aquí me voy a dar media vuelta ahora mismo. Y para allí que voy, ¿eh? De frente, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? A ver, a ver, a ver, esto es por dónde van, ¿eh? A ver, esto es por dónde van que quiero, quiero repartir, quiero repartir, ¿eh? No sé si hay para que ver el potenciador. A ver si podemos ver aquí hacer. Ah, eso... ¡Buah! Eso es contra los peatones, tío. ¡Madre mía! ¡Qué tremendo ha sido eso, eh! ¡Dios! Vale, vale. O sea, eso que tenemos ahí abajo a la izquierda son habilidades, ¿eh? Potenciadores entonces. Vale, vale. Creo que está trompeo aquí, ¿eh? ¡Hostia! Coche partido por la mitad, tío. Mira, mira cómo se ha quedado Ana, ¿eh? Esto es que, insisto, esto es carmaguedo en estado puro, ¿eh? Unos daños masivos en el coche. Reparamos ahí. Y a por este, a por este. ¡Hostia, tío! Coche partido por la mitad, ¿eh? Mira, a por ti que voy, amigo. Ahí está. Vamos a ir al chaval y a bola llena. También venía... Ah, venía otro por detrás. Ah, bueno, que venía otro más por detrás, ¿eh? Un poquito de freno de mano. Ahí, por cierto, tenemos ya vueltas 3 de 3. ¿Os dais cuenta? Que estamos ya en vuelta 3 de 3. Esto es porque seguramente a alguno de los que hemos matado le hemos robado la vuelta. O sea, que entonces, teóricamente... Si yo completo aquí los puntos que me faltan de control, que tenemos ya media vuelta hecha... Ganaríamos la carrera, ¿no? Teóricamente. Madre mía, aquí la que han montado, ¿eh? Este fue un juego, el primero fue un juego, para los que no lo conocéis, el primer carmaguedo fue un juego muy polémico en la época. Mucho. Hombre, obviamente porque es que estabas aquí atropellando a la gente, ¿no? Entonces... Vamos a dar aquí media vuelta, que ya queda poquita carrera. No sé si venían por aquí algunos, sí. Bien, ahí viene gente por ahí. Bueno, sí, pero para lo poco que queda ya vamos a ir a cerrar la carrera. A ver si... Como pone vuelta 3D... Esta es nuestra segunda vuelta, pero insisto en que a lo mejor hemos... A lo mejor hemos robado una vuelta y por eso... Tiene que ser eso, ¿eh? Ya la tenemos aquí terminada y así podemos avanzar a ver... A ver lo que hay. Manejo es chulo, es un manejo muy arcade, lógicamente. Ahí está. Ganamos la carrera. Y insisto, hemos robado una vuelta. Mira, pero ya venía... Mira, eh, cuidado. Ya venía esta gente también con 3 vueltas. O sea, estaban ya en tercera vuelta todos estos. Vale, con estos puntos ya... Superamos el nivel. Vamos a ver ahora qué es lo que se desbloquea. Nuevos escenarios. Bien. Nuevos ataques. Bueno, perfecto entonces, ¿no? Pandemonium en el estado. Isla del Aprieto. ¿Tiene que haber metido el karma clásico o el resto de la casa? Depende. Vale, vale, pero un momento, un momento. Espérate, espérate, espérate. A ver. Mi garaje. Ya tenemos aquí alguna mejorita. Bueno, ¿cuántos coches tenemos de momento? Tres. Tenemos aquí el Razor Bill. Vale. Personalizar. Aquí ya tenemos esto, ¿eh? Vamos a actualizar esto, sí. Ahí está. Pillamos... Bueno, equipamos esto ahora. Arma ofensiva, como veis ahí. Vale. Lo que sí que veo que hay que tener... Hay que tener también piezas de recambio, ¿no? Para... Claro. Vamos a mantener aquí Isla del Aprieto. Me gusta cómo suena esto. Vamos allá. Vale. Ahí podemos robar el coche mítico de Vlad. Uh, esto tiene pinta... Isla del Aprieto. Esto igual hay bastante agua en el nivel y todo eso. A ver qué tal está. Karma clásico. Patrulla por el perímetro. Giratron. Lo que veo que hay bastantes power-ups y eso mola. Uy, bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? ¡Guau! Qué chulo ahí los saltitos, ¿eh? Bien, bien, bien. Muy bien este escenario. Ahora que ya, ¿eh? Que vamos de camino al verano, muy bien. Vamos a dar un bonus de tiempo. A ver, un momento. Aquí nos la quieren liar. Y yo lo que quiero es repartir unos caramelos. ¡Al agua, amigo! Eso es. ¡Al agua, joder! ¡Buah! ¡Las míticas minas! ¡Hostia, tío! ¡Las minas! Eso es una pasada. ¡Buah! Eso me acuerdo en Carmageddon, tío. En los clásicos, en las minas. Eso era el sueño, ¿eh? Se ha quedado alguien por ahí atascado, por cierto, ¿eh? ¿Quién se ha quedado atascado? Vlad, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver si lo puedo llevar a una mina. ¿Dónde estás, Vlad? No, pero ha hecho restablecer. Ha hecho restablecer. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está? Que no lo veo. Ahí está, ahí está. Está pillando minas, está pillando minas, ¿eh? Está pillando minas. Ha pillado minas ahí. Ha tenido que restablecer otra vez. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está Vlad. Aquí, aquí está Vlad, aquí está Vlad. Mira, es que saliera muy rápido Esta rata, ahí te tengo Buen golpe No ha sido suficiente para matar Pero buen golpe Me han destorzado a mí Bueno, pero esto tiene que ser broma, ¿no? Ah, porque tiene como un turbo este tío ¿Lo veis ahí que tiene como un turbo? Esto mola, la verdad, ¿eh? Mira, ahí está Blath Ahí está Blath Puta mierda Estoy aquí, estoy aquí con Blath Estamos aquí todos, ¿eh? Aquí ya hemos entrado en pleno caos Típico de Carmageddon ¿Esto de dónde va? Otra, ¿eh? Me han destrozado Pero esta gente es que va con power ups ¿O qué coño está pasando aquí, tío? Joder, qué montón de chapa había ahí volando Hacemos ahí un poquito de freno de mano Para dar la vuelta rápido Bueno, 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 bueno Pero que estos vienen ahora a cañón, ¿eh? ¿Será porque al cambiar de capítulo Han espabilado un poco Esta gente? No, bueno, vienen aquí Estos ahora vienen A muerte, ¿eh? Buena filigrana, pero Aquí puedo pillar yo algo, creo, ¿eh? Buen golpe Tengo ahí aturdido Es que el Blath este Hay que pillarlo Por detrás, tío Porque si no De frente es imposible matarlo Casi, creo yo, ¿eh? Porque Venga, ahí podemos empujar Esta es la mítica Te pones ahí a empujar Hasta que lo machacas Mierda Venga, ahí lo puedo tener, ¿eh? Ahí lo puedo tener, ¿eh? Eso es Bien Bien, bien, bien Buena, buena Es que ese coche Si lo atacas de frente No te lo bajas, ¿eh? Pensaba pillarle marcha atrás Pero venía muy fuerte esta rata Hostia, vienen Vienen durísimos esta gente aquí, ¿eh? Yo creo que a lo mejor es por eso A lo mejor al haber cambiado de capítulo Este está justo aquí Ahí lo veo Uf, no nos hemos quedado cortos De milagro, ¿eh? Ven aquí, rata Mierda ¿Tenemos restablecer? Se puede restablecer Pero cuando está ¡Uy! Ahí vamos a caer, ¿eh? Sí Eso me mola Porque está hecho igual Que en los clásicos también, ¿eh? Toma, joder Que no pillemos mina Ahí, ahí Cae tú Cae tú, cae tú Cae tú Ha caído él Ha caído él Ha caído él Y ahí lo podemos tener, ¿eh? Ahí le puedo buscar un problema a este tío A ver si me lo puedo llevar ahí Contra esa estructura Bueno, y pillar a mina Seguramente, ¿no? ¿No ha pillado minas? Bueno, viene aquí todo el mundo No tenemos créditos, ¿eh? Vale, venga Va, nos quieren hacer pillar minas aquí ¡Cuidado que pillo minas! ¡No! ¡Ufff! Como mola la destrucción, ¿eh? Venga, va, va, va Reparamos un poquito ahí Estamos fatal de pasta En este nivel, pero... Bien, 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 pero estamos aquí en zona acuática Que es lo que yo quería Para ir pillando minas Vale, ahí estaba atascado a este tío Vale, ahí lo puedo tener, ¿eh? Falta un poquito Ahí, ahí, ahí Al agua, al agua Bueno, ¿qué queda? ¿Qué queda? Bueno, ahí hay otro Hay otro más adelante El de color verde A ver si puedo hacerle la mítica De marcha atrás Ahora viene aquí Que se une la fiesta también El otro A ver si puedo pillar algo Por aquí Algún power-up o algo Está chulo Este, como digo Este es el caos típico Que armagedo Vamos pillando tiempo extra Por... Por cierto Power-ups también que pillamos Ciertos barriles que pillamos Pues también Ganas tiempo extra A ver si le puedo montar a este el lío Es que llevárselos al agua No es bueno Las minas están divertidas y tal Pero es que no es el sitio Para matarlos, ¿eh? No es el sitio, tío A ver que aquí ha saltado uno A ver si puedo ir a por él No No porque además Ha restablecido Normalmente la tendencia De los pilotos de la IA Es venir a buscarte Luego hay que quieren Quieren más con nosotros Es que claro No sé dónde podría ser Un buen sitio Un poquito más de agua Quizá un poquito más de minas Lo malo es que en las minas Eso tío Luego la gente Luego lo que pasa Que creo que en las minas Había un Un power up Que era de Si no me equivoco Que era para ir bien en agua ¿No? Habilidad submarina Mira, justo Coño, esto es Lo acabo Lo acabo Lo acabo Lo acabo de decir De hecho Uy, no se ha comido la mina Ese Si lo tiro aquí ¿Lo mato? ¿O me mato yo? Me he matado yo también No, pero es que este lo digo No es buen sitio Quizá habría que avanzar Un poquito en la vuelta Uy, esto Quizá habría que avanzar Un poquitín en la vuelta Y Va, que aquí este Si lo puedo llevar A las minas Este si lo puedo llevar A las minas Y está bastante tocado A ver si puedo llevar A este tío a la mina Venga, vamos, vamos Vamos allá Vamos allá A ver si lo podemos conducir A la mina Ahí llevas, eh, amigo Eso ha estado perfectísimo, eh Ha muerto, de hecho Ha muerto, eh Ha muerto, ha muerto Y lo malo es que se nos está acabando ya el tiempo Habría que pillar un poquito de tiempo por ahí Vamos a intentar salir Vamos a intentar pillar A lo mejor algún peatón O algún barril y tal Porque si no es que se nos va a acabar el El tiempo, ¿vale? Oponentes turbo Eso no es bueno ¿Qué es esto? Vale, aquí hay tiempo Pillamos algo Bueno, pero ¿qué es este cigarro, tío? Vale, bueno No puedo recuperar Me destrozan Pues se va a caer el tiempo, eh Sí Buah, hemos pillado aquí un poquito No, eran puntos solo Ah, putada Continuar Reiniciar evento Bueno, continuamos Sí, vamos a mirar otro Vamos a hacer uno más Aquí hemos perdido créditos Ojo, eh Bueno, pero ha estado bien Está bien O sea, realmente Lo que sí que me está molando Es que veo que es el espíritu clásico De Carmageddon Hombre Lo que pasa es que, claro Como han pasado tantos años Pues esto ya no tiene El mismo impacto Pero no está mal, tío Eh, vamos al estadio La isla te atrapa, colega Saqueo a la refinería Puntos de... Pero esto es puntos de control Vamos al estadio Vamos al estadio Vamos al estadio Para cerrar Mucho mejor esto Vale la pena robar Tachita ¿Qué hago con este coche? Bueno, hemos pillado bastantes coches La verdad que hemos pillado bastantes coches Lo único, pues Eso, que luego también Hasta que no vas desbloqueando capítulos Por lo visto No llegas a cierto nivel No están disponibles Las mejoras de los coches Bueno, pues hacemos esta y dejamos, eh Yo creo que aquí para echar el ratillo Ya está bien Bien, suerte Esta molaría intentar ganarla Por destruir a los rivales Que aquí estamos en plena ciudad Y es buen sitio Aquí es muy buen sitio Para Para ir a por la gente A ver ahí ¿Qué podemos hacer? Mola que se quedan como aturdidos Uf, buen golpe ahí Claro, porque cuando está aturdido El tío este es tonto Este es bastante tonto Este antes ya estaba dando problemas también Me lo voy a quitar de encima primero a él, eh Toma, amigo Voy, eh Voy Mierda Se ha escapado la rata Claro, no tengo muy controlado Cuanto dura el aturdimiento ese Hay un coche Pero voy a por este Que es más problemático este tío Buah, ahí lo hemos enganchado Perfecto Este está muerto, eh Este está listo, eh No, porque hemos pillado un poco la esquina Pero lo puedo rematar aquí igual, eh Ese cayó Hostia, qué buen sitio este Qué buen sitio Este eran los sitios que más me gustaban en Carmageddon Tío, en los sitios de minas, eh A ver, a ver, a ver A ver aquí Que puedo llevarme alguno más a las minas, eh Sí, sí Sí, 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 sí Está aturdido Lo voy a meter en las minas Qué gran maniobra Bueno, lo hemos reventado ahí contra Además este es el que había que robar Perfecto Bien, bien Buena, buena Veis como este es un pesado Este es que se ha levantado, eh Sí Ha hecho reparación La maldita rata Bueno, vamos a seguir corriendo un poquito entonces Claro, no está mal el juego O sea, es básico O sea, es un juego de carreras Que desde luego, pues por ejemplo A nivel gráfico no sorprende nada Eh, en fin Pero bien, o sea Lo que es el espíritu Carmageddon Sí que lo tiene Eso sin duda El mítico mapa también Esto aquí me voy a dar yo La vuelta ahora mismo Con gran freno de mano Y a por ello Toma golpe mortal Y vete preparando, amigo No sé cómo no ha muerto este tío aquí, eh Te digo que Te digo que no sé cómo se ha escapado, eh Ahí ha venido encima A reventarnos la muerte Maldito inútil Joder Ahora nos la va a complicar este, en serio Mal asunto, eh Situación desesperada Vale, ahí está Hemos hecho recuperación Tenemos las ruedas pinchadas Ahí está Vale, reparamos todo Bien Y vamos al tema, vamos al tema, vamos al tema Vamos al tema Ahí está, este está muerto Hay coches luego que son más duros que otros Y más... Uh, este es el que nos ha montado el lío, ¿verdad? Si lo tú, ¿verdad? De coño Va esta rata, tío Venga, va, va, va A por él, a por él, a por él A por él, a por él Uf, como lo engancha ahí Ah, casi, casi Si lo llevo a enganchar recto Y me lo traigo aquí al muro Estaba fuera, eh Este es de estos que, claro Como es, como es Como tiene los pinchos esos delante, tío Son coches difíciles de enganchar A ver si me lo puedo llevar aquí De cualquier manera a la pared Nada, es que es complicado Estos coches así, tío Tienes que engancharlos por detrás Y empotrarlos en el muro No hay otra Si no lo haces así, es complicado Buah, ya estoy ¿Veis dónde quiero enganchar a aquel? Al inútil aquel Buah, creo que coincidimos por aquí Más o menos Lo que pasa es que hay un salto Por ahí va a pasar, eh Ah, putada Putada, putada Putada, putada Pero puedo perseguirlo, eh Bueno, tío, nada Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad que para ver el ratillo ya Ya hemos podido un poco Echarle un vistazo a esto Y no está mal La verdad es que no está mal Joder No está mal del todo, eh Vale, cuidado que por aquí Vamos a un sitio que no toca Creo que viene a por mí O eso parece A ver No Parece que hay en el minimapa Pero a lo mejor está en altura o algo El El coche, el remap Por ahí viene uno Este de aquí Este ya lo hemos matado, ¿no? Este de aquí Si este es el Tashita, ¿no? Sí, bueno, tío Pues nada, pues ya está Espero que os haya gustado Que hemos hecho aquí un buen ratito Yo creo que ha estado divertido Y Bueno, son juegos de estos Que tampoco tienen mucho Mucho misterio Ni mucha complicación Son juegos para pasarlo bien Ahí hemos estado a punto De hacer una muerte espectacular Aquí nos metemos en el estadio Esta es la parte del estadio Que no la habíamos visto Y Ah, vale Que hacemos por toda la grada superior Vamos haciendo la vuelta, eh Sí Por toda la parte aquí de arriba Vamos haciendo la vuelta Ahora bajamos esta A la segunda grada Bueno, mola La verdad que mola Así que está Como una ¿Eh? Aquí está complicado Que nos movamos Sí A ver qué recuperar Que digo que bueno Que ha estado bien La verdad que ha estado Ha estado bastante guay La verdad Ha estado bien Cumple, cumple Yo creo que cumple Cumple con lo que sería Un juego de Carmageddon Así que lo dejamos ahí Un abrazo Cuidarse Hasta luego Un abrazo